Bueno, pues este es el albergue de Villafranca, hemos pasado de Cacabelos que estaba completo y nos hemos metido aquí, hay más mierda que el palo de un gallinero y a la terraza llena de trastos, miradme el chor lavando la ropa pero bueno, como digo yo, no nos lo vamos a quedar, es para una noche